Durante el verano se suelen organizar muchas exhibiciones de tenis. Seguimos viviendo todo lo que pasamos con Martín Bossi en Cariló. Nos vamos a divertir mucho y creo que yo también me voy a divertir. Bueno, perfecto. No me ha asustado un jugador que nada más llevo un octavo al final de la balanza de dos. Si me equivoqué en algún momento. Yo lo pagué, pero la cuna no se mancha. Vamos a los pifos, chicos. Malas tres pasadas, ¿no? ¡No! Muy bien. Es igual. Me da bien Bossi. Sí, yo soy un jugador de menor a mayor. Y Bossi es de mayor a nada. ¡No! 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 Buenas tardes, señores. El ganador, Martín Basardo Arguello. Me encuentro impresionante, ¿eh? Qué buen partido, la verdad. Felicitaciones a los dos. Es un placer estar acá en este club, en Cailló, en Cailló Tennis Club. Gracias a la gente. Para inculcarle a los chicos que están deportes, que estudien, que me parece que los clubes salvan vidas y el deporte también. Así que, en este momento de tanto ruido, tanta violencia en todos lados, acercar a los chicos al tenis, al fútbol, a donde sea, pero a los clubes, que son los que salvan vidas. Muy bien. Yo no puedo dejar de preguntarles por qué tantos queridos. ¿Por qué él me concentraba? Bueno, es algo típico del tenis. Cuando uno hace fuerza, larga un poco el aire y a veces se transforma en ruido. Hay algunos que, posiblemente, soplan y a nosotros por ahí no estamos en ruido. Basta, también te pasa lo mismo. No, yo sonático de Mónica Célez y ella lo hacía. Me encanta, sé cómo es, siempre quise ser cómo es. Chau, nos vamos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con mucho más tenis. En segundo saque, por la pantalla de Fox Sports. Estuve en un restaurant comiendo que había 20 personas mandando, o sea, no se comunicaban. Ese es el gesto. O sea, ahora te juntás a comer con tus amigos y en realidad estás con todos menos con los que te juntaste. Sí, estoy con los que no estoy. Con la apertura y la música... No, no, no reboten. No, pará, pará. Que salen bien, como puede ser una copa de ellos, nos pasó una paloma, casi me arranca la cabeza. Martín Basayor Bueno. Ahora estamos. Tercera parte de la entrevista, con mano a mano iba a decir... No, no, no. No, no. ¿Basta sin ensalada? Sí. Me estoy cuidando vos, Asayo. Me estoy cuidando. No, no, no. No, no. Te tiraron algo ahí. ¿Qué dice el productor? Talamorfa, ratón. Alba. No-no, no, no. Casi, no, no, no. Sopheras,